Recientemente Ucrania sancionó al gobierno de Nicaragua por abrir un consulado en Crimea, por lo que Nicaragua podría perder un socio comercial. Para Guillermo Yacobi, presidente de APEN afirma que esta situación puede ser un mensaje negativo que se le estaría enviando al principal socio comercial de Nicaragua como es Estados Unidos y que éste podría considerar romper el DRK. En el 2019 Ucrania importó de Nicaragua y Nicaragua exportó a Ucrania 3.371.000 dólares. En el año 2020 fue 1.119.000 dólares, por lo tanto no es significativo en relación al monto exportado, dado que Nicaragua exporta alrededor de 3.000 millones de dólares al año. El mensaje político tal vez es el más delicado, dado que este país es aliado de los Estados Unidos. Al reconocer Nicaragua a Crimea, entonces inmediatamente envía una señal internacional en donde dice que Nicaragua no es aliado de los Estados Unidos, que es su principal socio comercial, y hace de que suba el nivel de riesgo para invertir en Nicaragua, y eso lo escuchan los inversionistas. Entonces dicen, bueno, Nicaragua ha tenido tres años de problemas políticos y en este momento están básicamente contradiciendo la posición de su principal socio comercial y se especula entonces de que eso pueda significar, sumado a todos los otros problemas que tenemos, inclusive en un año electoral, a que los Estados Unidos considere romper el CAFTA. Y cuando existe esa posibilidad, existe esa posibilidad de riesgo, entonces inmediatamente los inversionistas se ponen nerviosos y no consideran a Nicaragua como un país en donde ellos podrán llevar su dinero y hacer inversiones fuertes. Entonces, básicamente lo que hace este tipo de acciones es romper la confianza del empresariado, no solamente nacional, sino que también el empresariado internacional, cuando se ve que son medidas que pueden afectar las relaciones con el principal socio comercial, que son los de Estados Unidos. Según Cetrex, en el 2020 compradores ucranianos facturaron 1.12 millones de dólares al país, pero en el año anterior habían pagado 3.37 millones de dólares. Noticias 12, Darlene Tellez.